Dios está aquí Qué hermoso es Él lo prometió Donde hay dos o tres Quédate Señor Quédate Señor Quédate Señor En cada corazón Quédate Señor Quédate Señor Quédate Señor En mí El Espíritu de Dios Se mueve Se mueve Se mueve El Espíritu de Dios Se mueve Dentro de mi corazón Oh hermano Deja que se mueva Se mueva Se mueva Oh hermano Deja que se mueva Dentro de Tu corazón Dios está aquí Qué hermoso es Él lo prometió Donde hay dos o tres Quédate Señor Quédate Señor Quédate Señor En cada corazón Quédate Señor Quédate Señor Quédate Señor Quédate Señor En mí En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén El Señor que viene a salvarnos Que Dios esté con todos ustedes Con tu Espíritu Tengan todos muy buenos días Buenos días Padre El día de hoy Estamos todos aquí reunidos Para quienes nos están viendo desde su casa Pueden ver que hemos cambiado hoy de sed Debido a que estamos celebrando los 23 años del canal Por eso en esta Eucaristía Siempre oramos por los enfermos Y las personas en sus casas Pero además de eso Vamos a orar por todas las personas Que trabajan aquí en el canal Telemedellín Vamos a colocar en las manos de Dios su vida Su corazón Todos aquellos que hacen incluso posible Que la Eucaristía llegue hasta nuestros hogares Pero más que eso Oremos por cada una de estas personas Que trabajan acá Por su corazón Por lo que han tenido que pasar durante este año Y lo que quizás están planeando para el otro Para que sea aquí en el altar de Dios De manos de su amor Que cada uno de nosotros Pueda encontrar verdaderamente regocijo y consuelo Por eso yo quiero invitarlos a que En un momento de silencio Vamos a hacer nuestro examen de conciencia Vamos a pedirle perdón al Señor Por todas aquellas veces En las que de pronto nosotros nos hemos equivocado Los momentos en las que De pronto Por dificultades personales No hemos actuado adecuadamente En nuestro trabajo Por las que nos hemos de pronto Dejado llenar de malos sentimientos Y vamos a pedirle al Señor Y vamos a pedirle al Señor El día de hoy Que nos ayude a reconciliarnos con Él A estar unidos y anclados a su amor En un momentico de silencio Hagamos nuestro examen de conciencia Y digamos todos Yo confieso ante Dios Todopoderoso Y ante ustedes hermanos Que he pecado mucho De pensamiento, palabra, obra y omisión Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen A los ángeles, a los santos Y a ustedes hermanos Que intercedan por mí Ante Dios nuestro Señor Dios Todopoderoso Tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados Y nos lleve a la vida eterna Amén Jesús Santo de Dios Verbo hecho carne por amor al pecador Y nos lleve a la vida eterna Nuestro perdón Gloria humillada por amor al pecador Kirie dice Kirie de el sol Kirie dice Kirie de el sol Kirie de el sol Kirie de el grise Kirie de el sol Kirie de el sol El cristiano Amén 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 El desierto y el yermo se regocijarán, se alegrará la estepa y florecerá, germinará y florecerá como flor de narciso, festejará con gozo y cantos de júbilo. Le ha sido dada la gloria del Líbano, el resplandor del Carmelo y del Sarón, contemplarán la gloria del Señor, la majestad de nuestro Dios. Dios, fortalezca las manos débiles, afiancen las rodillas vacilantes, digan a los inquietos, sean fuertes, no teman. He aquí su Dios, llega el desquite, la retribución de Dios, viene en persona y lo salvará. Entonces se despegarán los ojos de los ciegos, los oídos de los sordos se abrirán. Entonces saltará el cojo como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque han brotado aguas del desierto y corrientes en la estepa. El páramo se convertirá en estanque, el suelo sediento en manantial. En el lugar donde se echan las chacales habrá hierbas, cañas y juncos. Habrá un camino recto, lo llamarán vía sacra. Los impuros no pasarán por él, él mismo abre el camino para que no se extravíen los inexpertos. No hay por allí leones, ni se acercarán las bestias feroces. Los liberados caminan por ella, y por ella retornan los rescatados del Señor. Llegarán a Sion con cantos de júbilo, alegría sin límite en sus rostros. Los dominan el gozo y la alegría, quedan atrás la pena y la aflicción. Palabra de Dios. He aquí nuestro Dios, viene en persona y nos salvará. He aquí el Señor, viene en persona y nos salvará. Voy a escuchar lo que dice el Señor. Dios anuncia la paz a su pueblo y a sus enemigos. La salvación está cerca de los que le temen, y la gloria habitará en nuestra tierra. He aquí nuestro Dios, viene en persona y nos salvará. La misericordia y la fidelidad se encuentran, la justicia y la paz se besan. La fidelidad brota de la tierra, y la justicia mira desde el cielo. He aquí nuestro Dios, viene en persona y nos salvará. El Señor nos dará la lluvia, y nuestra tierra dará su fruto. La justicia marchará ante Él, y sus pasos señalarán el camino. He aquí nuestro Dios, viene en persona y nos salvará. Cristo dijo que quien llora, su consuelo encontrará. Quien es pobre, y el que sufre, será libre y tendrá paz. Rompe pronto tus cadenas, eres libre de verdad, y empieza a caminar. Gloria, 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 aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. En nombre del Señor. Cuando sientas que tu hermano necesite de tu amor No le cierre las entrañas ni el calor del corazón Busca pronto en tus recuerdos la palabra del Señor Mi ley es el amor Gloria, gloria, aleluya Gloria, gloria, aleluya Gloria, gloria, aleluya En nombre del Señor El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Lectura del Santo Evangelio según San Lucas Gloria a ti, Señor Un día estaba Jesús enseñando Y estaban sentados unos fariseos y maestros de la ley Venidos de todas las aldeas de Galilea Judea y Jerusalén Y el poder del Señor estaba con él para realizar curaciones En esto llegaron unos hombres que traían en una camilla a un hombre paralítico Y trataban de introducirlo y colocarlo delante de él No encontraron por dónde introducirlo a causa del gentío Subieron a la azotea, lo descolgaron con la camilla a través de las tejas Y lo pusieron en medio delante de Jesús Él, viendo la fe de ellos, dijo Hombre, tus pecados están perdonados Entonces se pusieron a pensar los escribas y los fariseos ¿Quién es este que dice blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados si no sólo Dios? Pero Jesús conociendo sus pensamientos Respondió y les dijo ¿Qué están pensando en sus corazones? ¿Qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? ¿O decir, levántate y echa a andar? Pues para que vean que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar pecados Dijo al paralítico A ti te lo digo, ponte en pie Toma tu camilla y vete a tu casa Y al punto, levantándose a la vista de ellos Tomó la camilla donde había estado tendido Y se marchó a su casa dando gloria a Dios El asombro se apoderó de todos y daban gloria a Dios Y llenos de temor decían Hoy hemos visto maravillas Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Nos regala la Palabra de Dios el día de hoy Un milagro con unas características muy especiales Por eso yo quisiera invitarlos a que meditemos un poco Lo que estamos encontrando en este pasaje Para ver de pronto a cada uno de nosotros Que nos quiere decir el Señor Jesús se encuentra en una casa Y allí hay mucha gente que se ha reunido Porque él estaba realizando diferentes curaciones Llegan entonces con un hombre en una camilla Ya se imaginarán por el tumulto Pues si a una persona le sería difícil pasar Más llevando a otro con una camilla Ellos con la certeza de que Jesús era el único Que podía verdaderamente sanarlo Se montan por el techo Abren un boquete Lo descuelgan Y lo ponen delante de Jesús Aquí podríamos entonces nosotros Reconocer una primera característica Que necesitamos aprender Para poder lograr Que aquellas cosas que nosotros le pedimos a Dios O con las cuales nosotros de pronto soñamos Se puedan realizar Y es que siempre va a ser necesaria La virtud de la perseverancia Miren, les cuento algo Para una persona Que la fe Es un mero utilitarismo Esa persona Tarde o temprano Terminará por fuera de la iglesia Porque se dará cuenta Que Dios No siempre le va a dar Todo lo que la persona le pida Una persona Que no es capaz Verdaderamente de entender La trascendencia de la fe Y lo que es perseverar en la iglesia Tarde o temprano Terminará sin fe Porque ante La menor Dificultad que pueda tener Desistirá Esto es en la fe Y en materia de todo Una persona Que no ha aprendido El valor de la perseverancia Nunca podrá alcanzar Sus sueños Así que si alguno de nosotros Somos de los que Al menor inconveniente Estamos desistiendo Y cambiando de planes Toda la vida No la pasaremos Deambulando De lugar en lugar Porque no vamos A entender Que la vida A pesar de las dificultades Hay que seguirla Combatiendo Hasta alcanzar Lo que se necesita Estos hombres Estos hombres Estos hombres pudieron Haber sido muy derrotistas Y decir No, eso está muy lleno Vamos otro día O yo conozco un amigo Que Jesús también va a estar Por allí Después lo visitamos No, vamos otro día No, eso está muy lleno No Ellos tenían la certeza Tan fuerte en su corazón Que para ellos Esto no fue un obstáculo Y ellos entendieron Que tenían que seguir adelante La perseverancia En la fe Salvará nuestra alma Por eso es necesario Que cada uno De nosotros Piense Cuáles son Los obstáculos Que la vida Le ha puesto Para creer Hay muchas personas Que no están de acuerdo Con la Eucaristía Hay muchas personas Que creen Que tener una Eucaristía Puede ser Un motivo De pleito De conflicto Debido A que No podemos Evangelizar Públicamente Pero solamente Una persona Que ha sentido A Dios En su corazón Y que ha entendido Lo que puede hacer En él Es una persona Que es capaz De perseverar En la fe Por eso Yo quisiera Invitarlos A todos ustedes A los que están Aquí presentes A los que nos venden De sus casas A que perseveremos En la fe A que no Desistamos Del amor de Dios Segunda Característica Este hombre No hubiera podido Entrar solo A ese lugar No podía caminar Ni siquiera Arrastrado Porque la gente Se lo impedía Necesitó De personas Que llevaran Su camilla Y aquí Quisiera Invitarlos A cada uno De ustedes A que pensemos En todos Aquellos Que son Nuestros Compañeros De trabajo De estudio Nuestros Familiares Hagámonos Esta pregunta En medio De mis problemas De mis dificultades De las cosas Que a mí Me cuestan ¿Quién Está cargando Hoy mi camilla? ¿Quiénes Son los que Me han llevado A Jesús? ¿Quiénes Son los que Me ayudan A seguir adelante? ¿Quiénes Son los que A pesar De las dificultades Perseveran Hasta encontrar Que yo Pude estar bien? ¿Quién? ¿Quién Ha cargado Mi camilla Durante este año En la pandemia En medio De la cuarentena Cuando no podíamos Ni salir? ¿Quién La ha estado Cargando? ¿Será que Nosotros Verdaderamente Estamos agradeciendo A quienes Han estado Cargando Nuestra camilla Durante todo Este año Del COVID? ¿O será Que para Nosotros Es algo Normal Y pensamos Que esa Es la obligación De ellos Qué bueno Que aprendiéramos No solamente Aquí En el ambiente Laboral Sino llevarlo Hasta nuestras Casas Hasta nuestros Amigos Aprendamos A agradecer A quienes Cargan nuestra Camilla Y aprendamos A cargar La camilla Del otro Tercero Volvamos Con la camilla Cuando Jesús Sana a este Hombre No le dice Listo Queda sano Váyase Es muy curioso La expresión De Jesús Se las voy Se las voy A repetir Toma tu Camilla Y echa Andar ¿Por qué Jesús Le diría Que se tome Que se lleve La camilla Será Que le estaba Estorbando Por el gentío No creo No creo No creo que haya Sido Por eso La camilla Representa El pasado Y más que el pasado La historia de vida De esta persona ¿Saben qué es lo que le está diciendo Jesús? Toma tu historia Toma lo que ha sido Toma lo que te ha causado Tanto dolor Y sigue caminando Toma lo que quizás Te ha impedido Seguir adelante Lo que te ha causado Tristezas Lo que ha sido Para ti Tantas dificultades Y sigue caminando Hoy el Señor Nos invita A cada uno De nosotros Los que estamos aquí Los que estamos En nuestras casas A que no tengamos miedo De asumir nuestra camilla Nuestra historia Lo que hemos sido No hay por qué avergonzarnos Por más pecado Que hayamos tenido No hay por qué Avergonzarnos Nuestra historia Es lo que ha hecho Que cada uno De nosotros seamos Lo que somos El día de hoy Por eso Con estas enseñanzas Yo quiero invitarlos A que vamos a continuar Nuestra eucaristía Y vamos a pedirle Al Señor Que nos enseñe Entonces A perseverar A agradecer A quienes cargan Nuestra camilla Y a tomar Nuestra historia Para seguir adelante A pesar De las dificultades Que podamos tener hoy Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Es ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Amén Elegiste Señor Para quedarte Frutos simples Surgidos de la tierra Pan y vino Sembrados por el hombre Y que pueden estar En cualquier mesa Que sepamos Señor Ser vino bueno Y apagar en el mundo La tristeza Que sepamos Señor Ser tu pan bueno Y apagar en el mundo La tristeza Te presentamos la vida Señor Vida de pueblo De fiesta y dolor Campo y desierto Vida y silencio Tu cuerpo y sangre serán Campo y desierto Vida y silencio Su cuerpo y sangre serán Te presentamos la vida Señor Vida de pueblo De fiesta y dolor Campo y desierto Vida y silencio Te presentamos Señor Campo y desierto Vida y silencio Te presentamos Señor Te presentamos Señor Te presentamos Señor Orar hermanos Para que este sacrificio Mi y vuestro Sea agradable a Dios Padre Todopoderoso Que el Señor reciba De tus manos Este sacrificio Que es para la bansí Gloria de su nombre Para nuestro bien Y el de toda su santa iglesia Al celebrar Estos santos misterios Te pedimos Señor Que el Espíritu Santo Nos ilumine Para propagar Sin descanso Tu gloria Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Este con ustedes Con tu espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado Señor Demos gracias Al Señor Nuestro Dios Es justo y necesario En verdad Es justo darte gracias Es nuestro deber Cantar en tu honor Himnos de bendición Y de alabanza Padre todopoderoso Principio y fin De todo lo creado Tú nos has ocultado El día y la hora En que Cristo Tu Hijo Señor y Juez De la historia Aparecerá revestido De poder y de gloria Sobre las nubes Del cielo En aquel día Terrible y glorioso Pasará la figura De este mundo Y nacerán los cielos Y la tierra nueva El mismo Señor Que se nos mostrará Entonces llenos de gloria Viene ahora A nuestro encuentro En cada hombre Y en cada acontecimiento Para que lo recibamos En la fe Y por el amor Demos testimonio De la esperanza Dichosa de tu reino Por eso Mientras aguardamos Su última venida Unidos a los ángeles Y a los santos Cantamos El himno De tu gloria Santo es el Señor Mi Dios Digno de alabanza A él el poder El honor Y la gloria Santo es el Señor Mi Dios Digno de alabanza A él el poder El honor Y la gloria Oh sana Oh sana Oh sana Oh Señor Oh sana Oh sana Oh sana Oh Señor Bendito es el que viene En nombre del Señor Con todos los santos Cantamos para ti Bendito es el que viene En nombre del Señor Con todos los santos Cantamos para ti Oh sana Oh sana Oh sana Oh Señor Oh sana Oh sana Oh Señor Oh Señor Oh Señor Te glorificamos Padre Santo Porque estás siempre con nosotros En el camino de la vida Sobre todo cuando Cristo Tu Hijo nos congrega Para el banquete pascual De tu amor Como hizo en otro tiempo Con los discípulos de Maús Él nos explica las escrituras Y parte para nosotros el pan Te rogamos pues Padre Todopoderoso Que envíes tu espíritu Sobre este pan Y este vino De manera que sean para nosotros Cuerpo y sangre de Jesucristo Hijo tuyo Y Señor nuestro Él mismo La víspera de su pasión Mientras estaba a la mesa Con sus discípulos Tomó pan Te dio gracias Lo partió Y se lo dio diciendo Tomad Y comed todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado por vosotros Del mismo modo Toma el cal y lleno de vino Te dio gracias Con la plegaria de bendición Y lo pasó a sus discípulos Diciendo Tomad Y bebed todos de él Porque este es el cáliz De mi sangre Sangre de la alianza Nueva y eterna Que será derramada Por vosotros Y por muchos Para el perdón De los pecados Haced esto En conmemoración mía Este es el sacramento De nuestra fe Anunciamos su muerte Proclamamos su resurrección Ven Señor Jesús Por eso Padre de bondad Celebramos ahora El memorial De nuestra reconciliación Y proclamamos la obra De tu amor Cristo tu hijo A través del sufrimiento Y de la muerte en cruz Ha resucitado A la vida nueva Y ha sido glorificado A tu derecha Dirige tu mirada Padre santo Sobre esta ofrenda Es Jesucristo Que se ofrece Con su cuerpo Y con su sangre Y por este sacrificio Nos abre el camino Hacia ti Señor Padre de misericordia Derrama sobre nosotros El espíritu del amor El espíritu de tu hijo Fortalece a tu pueblo Con el cuerpo Y la sangre de tu hijo Y renuévanos a todos A su imagen Derrama tu bendición Abundante Sobre el Papa Francisco Nuestro arzobispo Ricardo Subispo auxiliar Mauricio Que todos los miembros De la iglesia Sepamos discernir Los signos de los tiempos Y crezcamos En la fidelidad Del evangelio Que nos preocupemos De compartir en la caridad Las angustias Y las tristezas Las alegrías Y las esperanzas De los hombres Y así les mostremos El camino de la salvación Acuérdate también Padre de nuestros hermanos Que murieron En la paz de Cristo Y de todos los demás Difuntos Cuya fe solo tú Conociste Admítelos a contemplar La luz de tu rostro Y llévalos a la plenitud De la vida En la resurrección Y cuando termine Nuestra peregrinación Por este mundo Recibenos también A nosotros En tu reino Donde esperamos Gozar todos juntos De la plenitud eterna De tu gloria En comunión Con la Virgen María Madre de Dios Los apóstoles Los mártires Todos los santos Te invocamos Padre Y te glorificamos Por Cristo Señor nuestro Por Cristo Con él y en él A ti Dios Padre Onipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén Llenos de alegría Por ser hijos de Dios Vamos a cantar Junto la oración Que Cristo nos enseñó Padre nuestro Padre nuestro que estás En el cielo Santificado sea Tu nombre Venga a nosotros Venga a nosotros Tu reino Y hágase Tu voluntad Así en la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdónanos Como perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer En la tentación Y líbranos Del mal No nos dejes caer En la tentación Y líbranos Y líbranos Del mal Líbranos de todos Los males Señor Y concednos la paz En nuestros días Para que ayudados Por tu misericordia Vivamos siempre Libres de pecado Y protegidos De toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro salvador Jesucristo Porque tuya es el reino Tuya es el poder Y la gloria Por siempre Señor Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles La paz os dejo Mi paz os doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concele la paz Y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos De los siglos Amén La paz del Señor Este siempre con ustedes Amén 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 Cortero de Dios Que quitas El pecado de los hombres Cortero de Dios Que quitas El pecado de los hombres Ten piedad De nuestras almas Y alegra los corazones Ten piedad De nuestras almas Y concédenos la paz Oh Señor Ten piedad Oh Señor Danos paz Oh Señor Ten piedad Oh Señor Danos paz Este es Jesucristo Él es el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Dichosos los invitados A la cena del Señor Señor Yo no soy digno De que entres en mi casa Pero una palabra Duja va a estar a parar Para sanar Para sanar Gracias Señor Gracias Señor Por darme tanto Por el cielo La luna Las estrellas Y el mar Tanto Gracias por el firmamento Por el día Por la vida Por la vida Por la vida Por tu dulzura Por tu dulzura Gracias Padre de amor Por tu dulzura Oremos Ahora que nos has robustecido con la fuerza de este sacramento Concédenos Señor seguir las enseñanzas de tu obispo San Ambrosio Haz que siguiendo fielmente tus senderos vayamos preparándonos A participar en los gozos del banquete del reino Por Jesucristo nuestro Señor Para finalizar quisiera invitar a cada uno de los miembros Que hacen parte del canal Telemedellín Que sigan adelante A ellos se les han dado unas velitas Y quisiera regalarles esta bendición a ustedes También con sus velas para que sigan siendo luz Gracias a ustedes, gracias al canal Muchas personas han tenido la Eucaristía durante este año Ustedes bien lo saben, es una de las Eucaristías que ha tenido más audiencia Es una de las Eucaristías en las que nosotros hemos podido tener la presencia del Señor Por eso que esta bendición llegue a ustedes, a sus familias Gracias a cada uno de ustedes por haber hecho parte de esos que llevan en las camillas A las personas que lo necesitan, a los más enfermos El Señor esté con ustedes Con tu espíritu El Señor os bendiga y os guarde Amén Haga brillar su rostro sobre ustedes y os conceda su favor Amén Vuelva su mirada a ustedes y os conceda la paz Amén Y os bendiga al Señor Todopoderoso en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén En la alegría de Cristo pueden permanecer en paz Gracias a Dios María tú, ay María tú, intercesora María tú, Nuestra Señora María tú, ay María tú, intercesora María tú, Nuestra Señora